Bueno, en la siguiente canción, en esta canción quise variar un poco porque en las otras tenemos muy melosas y muy románticas. Esta quise tener un lado un poco sensualón y quise ponerle un nombre que fuera con el tema y el nombre de esta canción es Canción para una noche. Y de pronto quien te espera y gritará en su maleta, resguardando al inocente. Te pierdo al tenerte enfrente, deja a un lado los pendientes, al futuro y al presente. Y olvidemos la tenuda, te tengo un buen ojalá. Y de pronto quien te espera y acérdate, vamos a amanecer junto a la luna y su canción. Dejaré la puerta abierta, la luz baja por este lado. Y de pronto quien te espera y acérdate, vas a ir a la luz baja por este lado. Y de pronto quien te espera y acérdate, vas a ir a la luz baja por este lado. Y de pronto quien te espera y acérdate, vas a ir a la luz baja por este lado. Y de pronto quien te espera y acérdate, vas a ir a la luz baja por este lado. Y de pronto quien te espera y acérdate, vas a ir a la luz baja por este lado. Y de pronto quien te espera y acérdate, vas a ir a la luz baja por este lado. Noche Gracias a mi familia, a aquellas musas que a veces ya no conozco, a todo aquello que nos motiva real o ficticio, que nos genera ese reto tan grande como es el escribir, y ante todo el crear, porque nosotros somos creadores y empezamos a crear mundos, cosas que realmente nos hacen que en cierta manera trascendamos en estar. En esta tierra. Mi último texto es una manera de darle gracias a esta ciudad de Monterrey, y es algo que me empeñe mucho en hacer y en descubrir, y ante todo tenía que tener las armas para poder decirles algo a ustedes y darles las gracias por ese recibimiento que siempre me han dado, porque me han recibido cordoberos abiertos, y es una manera de darles gracias, una de tantas, ¿verdad? Se llama mi orgullo. Yo soy lo que hago, por eso pertenezco a la tierra bendita del Mezquitán, Xenobalagüitza, una de los leones de hierro, terrenos que regaran con su sangre la guasteca para darnos la patria libertad de nuestros hijos, y convertirnos en hermanos, y convertirnos en hermanos de norte a sur, de este a oeste, hijos de Coatlico, que les trajo con su hierba un chipinque y entre su llanto de arco iris, recostando a tomar la forma de la sierra madre oriental, que amorosa guarda con los ojos cerrados, llenos de lágrimas, meteoritos de luna al despertar del reino de León. Génesis del nuevo León, guerra vida, donde todo es posible, hechizo con el alma y los labios, de un canto silencioso, misterios de un dios, que están en el eco a través del tiempo, montado orgulloso en una silla donde cabalga por galaxias, en caminos de vía lácte, entre nebulosas floreciendo, bendiciendo toda su paso. Ojos de profetas y naufragio, el León guerrero de mirada imposible, lleno de libertad y de ese orgullo en silencio, a nuestra patria tan amada. El reclamo, como único heredero, unidos en un solo rugir, en ese amor de tierra, el bendito beso de una madre hecha patria. El último texto que voy a leer esta noche, se lo dedico a mi familia, gracias por apoyarme y gracias a toda la gente por haberme venido esta noche. Se llama El otoño de mi piel. Muerde la sombra que se asoma de mi consumida candidez. Muerde con gritos, con llanto. Muerde de reverso. Muerde la fantasía que se colma de vino. Muerde mi pecho y mi monte de vino. Muerde con tus manos de hereje en la penumbra de la madrugada, las caricias que se fueron, aquellas que el tiempo las volvió nada. Muerde cuando calles un silencio, cuando mientes con razón. Una pena que se esconde, que carcome poco a poco lo que un día ardía de pasión. Muerde mis alas rotas de tanto volar y los frutos que han caído de tanto madurar. Que se queden mis labios el sabor al otoño de mi piel. Que tus dientes arranquen de tajo la dulzura que en mi pasado tanto entregué. Muerde como perro a las orillas de mi cama, los años que quedaron reflejados en mi rostro, pero no en mi adolescente corazón. Muerde mis fallecidos años mozos, mas no la alegría que cargo por vocación. Deja libres mis suaves labios para poder algún día decir que he vivido la mejor de mi vida y que al final de mi camino divinamente mordiste mi vejez y te quedaste conmigo.